Buenas tardes. La última información sobre la pobreza en España. Cuando ves que el rey de España, este maldito, está en Dubái y países árabes, está gastando su dinero ahí con esos países árabes, en el Golfo Pérsico, con asesinos vajabitos, nunca piensas que gente en España está sufriendo de hambre. La gente está haciendo cola para recibir la comida, para recibir el pan y azúcar. Y eso en todos los lados en España. En Barcelona, en uno de los lugares más ricos en toda España, donde hay mucho dinero, prosperidad, trabajo, gente está sufriendo de hambre. Gente no tiene nada más y gente no sabe cómo puede sobrevivir en esta situación. No hay trabajo, todo caro. La situación es peor que Venezuela. Y eso no realizan la gente en América del Sur. Y también otros países que son chupaculo de Donald Trump, chupaculo del Estado de Biden, existen como Ecuador, El Salvador y Panamá. Ellos viven en la misma situación. No hay diferencia entre esos países y países pobres como Guatemala, Honduras. Ellos viven en la misma situación. Aunque tienes una moneda como dólares estadounidense. Pero te voy a mostrar más cómo la gente está haciendo cola para recibir ayuda de la iglesia. Así es la cola para recibir la ayuda gubernamental en todos los lados en Barcelona. Y como ves, esta gente ya debe salir de su casa, porque esta gente no está capaz para pagar el alquiler. Entonces, la situación es peor que en Venezuela o Argentina. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.